¡Buenos días! Hoy toca haul de Tebú III, ya tengo aquí una cesta llena con cositas, hay mezcla de muchos temas, tema navideño, regalitos, papelería tipo oficina, cosas para el pelo, tengo alguna cosa de cumpleaños, tengo de limpieza, cosas de viaje, entonces hay como una mezcla bastante guay yo creo, espero que os guste mucho. Por eso os dejaré todos los detalles de todas las cosas que os voy a enseñar aquí abajo en la cajita de información por si os interesa alguna y queréis echarle un vistazo, si tengo algún código de descuento o alguna promoción os la dejaré también escrita por aquí por pantalla por si queréis aprovechar y vamos a empezar, yo creo que un poquito al azar voy a ir cogiendo así cositas, bueno quizás empecemos con limpieza, es una sección que me gusta bastante y bueno, tema limpieza tengo tres cosas, por un lado unas valletas que son preciosas, mirad, no son las típicas valletas de estas de colorines sino mucho más neutrales y monas a mi parecer, tienen un montón de diseños, yo escogí estos que son verdecitos, azulados, mirad, que bonitas, esta de aquí, esta y esta, vienen tres y me parecen preciosísimas, además creo que se pueden lavar en la lavadora, bueno son valletas normales y corrientes, por atrás son blanquitas y por delante tienen el diseño. Además de las valletas también tengo estos de aquí para la cocina en tono negro y blanco, para que tampoco sean los típicos de colorines, este es verde fosforito, amarillo, etc. Este de aquí es un paquete de 10 y bueno, para que veáis desde cerca pues son así, tienen la parte esta un poquito más dura y esta más blandita, tienen muy buena pinta, probaré a ver que tal van. Y por último de limpieza tengo esto de aquí que lo he visto en muchos vídeos que al parecer es para quitar muy bien la suciedad, el polvo, etc. Como que lo arrastras así encima de una superficie y simplemente con agua lo limpias y ya está. Son pues estas formitas de aquí, tienen unos relieves y al parecer funcionan muy bien para limpiar, así que también los probaré. Luego también tengo unos ganchos, estos de aquí para poner en la pared con pegatina, o sea vienen aquí con un adhesivo en la parte trasera y son así, en tono plata. Son inoxidables creo y la verdad es que son bastante grandes, pensé que serían más chiquitines para poner toallas o bueno, lo que quieras colgar el albornoz en mi caso. Y estos tienen muy buena pinta, así que los probaremos a ver y yo creo que van a quedar súper bonitos. Así bueno, depende de cómo sea el baño, la cocina, donde quieras ponerlo. Creo que había diferentes colores. Voy a pasar a tema pelo, accesorios, que tengo. Bueno, por un lado está de adema de aquí en color rojito de terciopelo, un poquito así más navideña para la época ahora, para el mes de diciembre, tanto para maquillarme como para ponérmela para ir a la calle, que es así de terciopelo, blandita y es muy mona. Además es cómoda, no aprieta nada, la verdad es que genial. Es un color muy bonito para ahora yo creo, bueno poniéndomela bien. Y además de esto tengo unos ganchos que venían en packs de dos, que son estos de aquí. Y los quería aquí en Alemania porque cuando me hagan las ondas, ahora como que me pongo un clip y las dejo que se enfríen antes de soltarlas para que me aguanten un poquito más. Pensé que serían un poco más pequeños, la verdad. Son bastante grandes y entonces tengo unos cuantos, todos estos, porque para cuando rizo el pelo pues necesito unos cuantos. Tenía por un lado el del tono blanco y luego por otro este de más colorcitos. Este sería el de colorines, son muy monos y este el blanco y son así pinzas para el pelo. Además de eso vi dos cosas interesantes para aplicarme los aceites en el cuero cabelludo, que me gusta hacerlo antes de lavarme el pelo, bueno la cabeza. Entonces por un lado esta cosa de aquí de plástico, que básicamente es un recipiente. Entonces tú aquí puedes poner lo que quieras, si quieres una mascarilla, un tratamiento para el cuero cabelludo, lo que sea. Y luego tiene este cabezal de aquí, que por los agujeritos por aquí es donde saldría el producto. La idea sería enroscarlo, bueno llenarlo de lo que tú quieras y luego ir así sección a sección, pues aplicándote en mi caso los aceites. Tiene muy buena pinta, así que lo estaré probando y además de esto también vi este, aunque pensé que sería más grande y no sería tan minúsculo, que es un poquito lo mismo. Entonces tú esto lo rellenas, en mi caso con una mezcla de aceites, lo cierras y luego por este lado de aquí es por donde va a ir saliendo lo que hayas metido. Entonces la idea sería ir masajeando un poquito el cuero cabelludo e iría soltando un poco los aceites. También iré a ver qué tal, bueno lo probaré y ya os contaré qué tal, ya veréis un poco cuál voy a utilizar. En principio creo que este de aquí sería más práctico, es bastante más grande, este es muy muy pequeñito. Cambiamos un poco el tema y vamos a tema oficina, cosas así de papelería. Entonces por un lado tengo esto de aquí que básicamente es para poner encima de la mesa. Entonces es como si fuese una pequeña alfombrilla, bueno pequeña tampoco es, es bastante grande y yo quería una un poquito más clarita para cuando estoy trabajando pues poner el ordenador encima, el ratón, la agenda, lo que sea, la bebida. Entonces me parecía muy bonito, no estaba segura qué color, entonces cogí por un lado este en color gris que es de fieltro y luego por otro este en beige, que este es el que ya he puesto, que este tiene una textura más plástico. Este tipo de textura finito que se amolda bastante. Ay mirad el de fieltro, tiene aquí bolitas anti deslizantes, qué bien, muy buena pinta. Este además, bueno mire las medidas, tenían diferentes medidas, colores, también un poco más oscuro, estuve ahí en duda, pero yo creo que va a quedar súper bien. Tiene una textura muy guay para estar ahí trabajando con el ordenador encima, muy guay. Creo que voy a poner este gris. Por otro lado tengo esto de aquí que es como una tira de velcro para los cables, para organizar bien los cables. Entonces tiene simplemente este lado de aquí suavecito y el de aquí es el que se queda pegado. Entonces esto sería pues coger la cantidad que necesites, cortarlo y ya ponerlo alrededor de un cable, para sujetarlo a alguna zona, simplemente para tenerlo mejor organizado. Parecía súper práctico. Luego también tengo para los AirPods, que me compré hace un mes más o menos los AirPods Pro, que estoy muy contenta con ellos y siempre los tengo metidos en una bolsita. Bueno, hasta ahora los tenía metidos en una bolsita de unos pendientes que me llegaron. Bueno, entonces quería una funda de silicona, así que cogí esta en color verde que viene hasta con el ganchito este, que en realidad por el momento no lo necesito. Sería así de silicona, encaja perfectamente, súper bien. Y esto de aquí se puede dejar o si no quitar, tenían un montón de colores y muy bien. Para el móvil también tengo una funda más navideña, con estos copitos de navidad en tono blanco crema, que tiene aquí la protección para la cámara también. Una fundita de estas normal. Que voy a ponerla ahora mismo, voy a cambiar esta negra de aquí y vamos a poner esta en clarito, que encaja perfecto. Y así es como quedaría ahora para la época navideña. Creo que queda muy mona. Y luego tengo uno de estos, bueno, archivadores con plásticos. De estos tengo varios en casa, son los que utilizo para mi papeleo de autónomos, bueno, turismo, etc. Todas las cositas que necesito. Esta vez cogí este, que es un poquito más ancho, en tono beige. Es un tono monocris, beige, muy bonito. Y es simplemente un archivador lleno de plásticos. Que me vienen a mí genial. Porque aquí voy metiendo yo todos los documentos, me encanta, me parece que tiene un diseño muy bonito. Aquí le puedes poner tú la etiqueta que quieras. Este de aquí es el que tiene 90. Yo los que tengo en casa creo que son, no sé si los que tienen 60 o 40, que son muchísimo más finitos. Y entonces esta vez he querido coger uno de 90 y son súper prácticos. Estos de aquí me encantan y este color me parece muy bonito. Los que yo tengo en casa son transparentes. Son como blaquitos, transparentes. Pero esta vez he querido este y creo que están muy bien. Dejando el tema de oficina a un lado, os voy a enseñar las cositas que tengo aquí, bueno, para estas navidades. Por un lado, tema uñas. He cogido aquí unas pegatinas que todavía no sé cuál me voy a poner, la verdad, porque tenían un montón de diseños. Esta de aquí me confundí, realmente yo quería las que son pegatinas, pero bueno, al parecer he cogido también de estas que te viene la uña entera para pegar, que tampoco soy yo muy fan de esto. Pero el color es precioso y el diseño, mirad qué monos. Igual pruebo a pegarme estas de aquí por dar una segunda oportunidad a ver qué tal me van. No son muy largas, así que son guay, son de las cortitas que me gustan. Y luego los diseños que tengo aquí es que son... me va a costar elegir. Tengo esta, esta de aquí, esta con tonos también verdecitos, esta que tiene brillantina, esta en rojo y por último esta de aquí también en rojito. Son todas muy monas, bueno, porque las escogí yo realmente, entonces claro que me gustan, entonces no lo sé. Realmente creo que de los colores la que más me gusta es esto, que es un rojo bastante apagado, frío, granate... Pero bueno, esta de aquí... Bueno, os enseñaré en los próximos vlogs esto cómo me lo pongo y lo que escojo. Además de eso tengo unos paquetitos, esto me parece muy práctico, que son bolsitas para regalos con motivos navideños. Mirad, este es en concreto un pack que venían seis, que para mí es justo lo que yo necesito. Entonces son unas bolsitas simplemente, es una bolsita así de papel y está ya lista para meter lo que tengas que meter dentro. Este sería el tamaño, que la verdad para mí genial, para lo que yo lo necesito. Y venían también con unas pegatinas para luego pues tu esto, doblarlo, cerrarlo hacia adelante y volver la pegatina esta por delante. Estas serían las pegatinas que vienen. Y el diseño de las bolsas pues serían estas, este de aquí con los renos, este que tiene los calcetines, el de la galletita esta, el muñeco de jengibre, este que tiene unos arbolcitos de navidad, el que tiene las bolas para adornar el árbol y por último este en azul que tiene unas velitas. Creo que tenían varios packs así con diferentes diseños, a mí este me pareció muy bonito. Así que también pues lo veréis en próximos vlogs porque lo voy a utilizar. Y después tengo también un delantal para la cocina, para cuando esté haciendo las recetas, me pareció precioso. Es 100% algodón, es grandecito. Estuve dudando entre cogerme este tono beige, que veis, o uno en gris. Al final me decanté por el beige. Pero bueno, el gris también me parecía muy bonito. Y tiene aquí todo bordado, diferentes florecitas. Mirad qué bonito. Tiene por todas partes así, sutil, pero un montón de florecitas bordadas. Puesto queda muy bonito, por delante así, es cuadrado. Por detrás la espalda se cruza y luego bueno, pues tienes para anudártelo esta tira. Es muy grande, eso sí. Pues a mí me queda como muy muy grande, pero da igual porque tienes esta parte para ajustar. Y queda como una faldita con vuelo, perfecto para cocinar. Muy práctico y bonito. Además, y creo que tiene así como un diseño muy muy rústico. Me gusta mucho. También quise pedir unos calcetines de invierno. Que estos son de estos calentitos, talla 36-40 centímetros. Ah, ponen centímetros. Pero bueno, son calcetines gorditos y yo creo que de talla genial. La verdad es que tienen muy buena pinta. Mirad qué gusto. Uff, sí, que son gustositos, eh. Muy buena pinta. Estos de aquí. Creo recordar que pedí unos en claritos y unos en oscuros, pero me han llegado dos iguales. Pero bueno, no pasa nada. Es un color muy bonito. Y quedan perfectos. Bueno, los estoy poniendo y son súper calentitos. Muy recomendados también. Me gustan mucho estos. Para el frío también tengo unos guantes, estos de aquí, que son guantes calentitos, con los que puedes utilizar también el móvil si tienes que hacer alguna llamada, contestar, lo que sea en el momento de estar fuera aquí en Alemania. Que bueno, todavía no ha llegado el frío de verdad, pero llegará yo creo que dentro de no mucho. Entonces, son estos guantes de aquí, finitos, tipo térmicos, por dentro. Tienen esto así súper calentito, tipo terciopelo. Y en el dedo índice y el pulgar, pues tienen esto de aquí para poder utilizar el móvil. El resto de dedos no lo tienen. Tienen como unas bolitas antideslizantes. Y estos creo que me van a venir. Muy bien también. Detalla genial. Y son así, pues, más finitos. Muy monos. Cambiando de tema, tengo por aquí también globos, adornos y cositas. Tengo por un lado un kit, que este, bueno, yo creo que no lo voy a abrir, pero es un kit para el 2024. Para poner los lobitos y así en noche vieja, en color plata. Que estos se suelen agotar bastante, bastante rápido aquí en Alemania. Cuando se va acercando la fecha, de repente ya no hay globos de los números 2, 0 y 4 en este caso. Así que bueno, este es un kit que supongo que estará muy bien. También lo enseñaré en algún blog o así. Luego también tengo aquí cositas de cumpleaños. Que tengo por un lado unas caretas. Mirad. Tienen un montón de cositas, pues, de este tipo. De este tipo. En este caso son en forma de dinosaurio. Creo que quedan súper guay para cumpleaños. Están muy bien, tienen muchísimas opciones. Y vienen aquí con las tiras estas elásticas para poder ajustarlas. Además de esto también tengo la guirnalda a juego. Que sería esta de aquí. Que también tiene el mismo diseño. Tiene unos colores súper bonitos, me parece a mí. Que tonos más monos, más pastelitos. Me parece muy mono también. Y siguiendo la misma línea, tengo aquí unos adornos para hacer unas magdalenas. Y ponerles alrededor, pues, estos detalles. Qué bonito. Así hacéis las magdalenas individuales. Y luego esto, pues, lo tienes que como montar, digamos. Y ponerlo alrededor. Mirad qué diseños y colores más bonitos. Y luego aparte de estos vienen, pues, los animalitos aquí. Para ponerlos también y decorarlo. Ya quedan poquitas cosas. Tema viaje. Tengo estas bolsas para los líquidos. Pero esta vez más, como más robustas. Porque yo las que utilizo son las que vienen en el supermercado. De estas de SIP. De las que utilizas también para alimentos, para congelar, etc. Pues vi que tenían estas de aquí. Que se pueden limpiar súper bien. Porque son mucho más, pues, mucho más gruesos. Este plástico. Está súper bien el cierre. La verdad es que genial. Me ha sorprendido. Que tiene aquí como un doble cierre. Se queda súper bien. Y luego está tirada aquí. Venía el kit con uno en gris y uno en negro. Y esto me va a venir muy bien dentro de poco. Ya os iré contando. Pero súper recomendados. Estos dos de aquí. Justo para meter, pues, la cantidad exacta. Que creo que al final hace un litro, yo creo. En botecitos de 100 mililitros. Y luego también tengo dos de esta de aquí. Que simplemente son... ¿Cómo se llaman estas? Como riñoneras. Pero sí, se llaman riñoneras, ¿no? Sí, porque esto es lo que va aquí en los riñones. Enganchado. Pero en formato súper finito. Para meter justo al lado la documentación necesaria. Lo mínimo posible. Y que no se note. Entonces, bueno. Esto lo necesito también para dentro de poco. Así que lo cogí, pues, en negro. Y dos de ellos. Luego también tengo este ganchito de aquí. Que puede venir bien para muchas cosas. Esto estaba puesto en la web como para enganchar aquí un sombrero, por ejemplo. Pero bueno, puedes poner lo que tú quieras. Tiene aquí el lado este de la anilla. Es simulación así del cuero. Muy bonito. Y luego la pinza esta. Y aquí tú puedes poner lo que quieras. Engancharlo de la mochila, el bolso. Lo que sea. Y por último. Pero espero que práctico. Tengo estas cositas de aquí. Que esto es para el tema de los pantalones. Cuando la parte de la cintura es muy grande. Entonces he visto que además de tener los botoncitos estos que ya los conocía. Que son como botones extra que los añades al lado. Y así pues hacer la cintura un poquito más estrecha. Pues vi que tenían unos modelos diferentes. Que funcionan de otra forma. Entonces quiero probarlos. Tenían buena pinta. Con esto no os puedo enseñar mucho. Entonces lo estaréis viendo aquí en la imagen como debería ser. Os contaré si funciona bien. Bueno veréis que los estaré utilizando. Cogí este tono un poquito más oscurito. Para vaqueros más oscuros. Y también uno más clarito. Este pues para vaqueros más claritos. Por si acaso. Y ahora sí que sí. Ya he acabado de enseñar un poquito todas las cositas que he escogido. Vendrá un segundo haul a principios de diciembre. Con más cositas de navideñas. De cada año nuevo. A este momento de fiestas también. Pero bueno no me han llegado todavía. Entonces voy a hacer así dos vídeos diferentes. Creo que puede estar bien. Porque si no va a ser yo creo que muy muy largo. Vienen cosas muy guays. Que tengo muchas ganas. Como os he dicho antes. Encontráis por aquí abajo. Enlaces a todas las cositas que he mostrado en este vídeo. Si tengo algún código. Alguna promoción. También la veréis por aquí por pantalla. Y abajo en la cajita de información. Y nada más que deciros. Mil gracias por acompañarme un día más. Y espero veros muy prontito en el próximo vídeo. Adiós.